Cataluña se va financiando en parte con el Fondo de Liquidez Autonómico, algo que dice el Gobierno de la Generalitat, es nuestro dinero que nos lo dan y nos tenemos que pedir y nos lo van dosificando y nos lo van cortando, con lo cual la idea es acudir a los mercados financieros. Pero lamentablemente hoy por hoy las autonomías españolas no tienen la capacidad financiera suficiente como para poder acudir a los mercados y que les dejen dinero. Y de hecho nos encontramos con una calificación muy extendida que es que la deuda de determinadas administraciones autonómicas tiene la altura del bono basura, con lo cual quiero decir que realmente para poder colocar eso en el mercado necesitas tener que pagar unos intereses muy elevados. ¿Qué ocurre que se dice desde Cataluña? Es que la culpa nuestra de que sea bono basura es de Madrid. También depende un poco de cómo administres tú los números de aquí, de cómo gestiones las finanzas de la Generalitat, cosa que no solo ocurre en Cataluña sino en otras comunidades autónomas que por eso hay que insistir tanto en lo que sería un ajuste del gasto público de todo, el de Madrid y el autonómico.